Tenemos una recta cualquiera, por ejemplo esta, una recta oblicua, y se pide hacer, pues por otra recta, un plano paralelo a esa recta. Es el ejercicio típico que se suele poner, imagínate que te dan otra línea, por ejemplo esta, vamos a poner aquí la proyección, esta es la proyección, y esta, ¿no? Y te dice, por esa línea naranja, que llamaremos, vamos a poner aquí, A creo que es un plano, ahora lo vemos, este es el caso típico, A1, A2, por la recta A, un plano paralelo a esta línea. ¿Vale? Bueno, ¿se te ocurre cómo lo haces? La forma más fácil es, pues, coger una recta que corte a esta, si quieres pasa por este punto, por cualquier punto, es más fácil a lo mejor que pase por este punto, ¿no? Entonces, fíjate que las líneas vienen de aquí a aquí, de aquí a aquí, entonces si hago una línea por aquí paralela a esta, por aquí, ya tendré aquí una traza, pasa por aquí, pasa por aquí, se acabó el ejercicio, ¿no? Bueno, entonces, sigo esta dirección, tengo entonces una paralela a esta, ¿no? A esta, ¿vale? Y ahora, bajo por aquí, y lo mismo, por este punto sigo esta dirección, y corta aquí, ¿vale? Bueno, pues, tengo efectivamente que por estos dos puntos va a pasar la traza del plano, y cuando corte aquí va a pasar también por esto. Entonces, la solución al ejercicio es, línea que pasa por este punto, por este, y corta a la línea de piedra ahí detrás. Corta aquí, unimos con este punto, y efectivamente, este plano es paralelo a esta línea, ¿por qué? Porque en el plano existe una línea paralela a ella, ¿vale? Y como sabemos que realmente pasa por el plano por esta recta, porque corta la anterior, cuando dos líneas se cortan pasa un plano por ellas, ¿no? Por eso cogí un punto de esta línea para trazar una paralela. O sea que si no cojo un punto de la recta no me vale, porque entonces estoy haciendo dos líneas que se cruzan, ¿no? Por ejemplo, si tengo esta línea y cojo esta, no puedo pasar un plano por ellas, ¿no? Entonces lo que necesito es siempre coger un punto de la recta dada, y por ese punto trazar una paralela a la línea dada, ¿vale? O sea que en el espacio sería algo como esto. Tenemos un plano, y tenemos una recta. Sabemos que este plano es paralelo a esta recta, porque en el plano existe una línea paralela a ella. Entonces si me dieron previamente una recta, pues lo que hice fue coger por esa recta un punto, en este caso estaba sobre la traza esta, y hacer una paralela. Entonces en estos dos puntos pasé la traza del plano, me corta aquí, y la otra traza también debe cortar aquí y pasar por este punto. Bueno, pues esa sería la solución en el espacio. Igual lo ves, ¿no? Este sería el plano que tenemos ahí.